En la pista, al lote número 26, son 8 machos de levante. El peso total es de 1.860 kilos. El peso promedio para cada uno de ellos es de 232 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base por kilo es de 7.000 pesos. Fueron pesados a las 10 y 46 de la mañana. El lote número 26. Fueron pesados a las 10.000 pesos.